¿Qué pasa con Publimetro? La producción de la telenovela, Mi marido tiene más familia, ya prometió un beso entre Aris, Emilio Osorio y Temo, Joaquín Bondoni, pero desde el lunes han hecho que los fans estén al borde del cólera pues no dejan de interrumpir a la apreya cuando están a dos centímetros de romper estereotipos en televisión nacional. Sabos denle para volver a ser tendencia Ya hemos esperado mucho este momento y no se nota el apoyo piojito a ristmopit.twitter.com barra 6ayab3jkbs.so.arrobaesquad barra baja Aris Temo. 25 de enero de 2019 esta vez la pareja fue interrumpida por una hemorragia nasal debido a los nervios de Temo. Al estar a unos centímetros de su novio Aris Ternurita, la escena ya se dejaba ver desde la semana pasada cuando el productor Juan Osorio publicó un spoiler donde Aris y Temo se acercaban lentamente para besarse en la escalera del edificio de los Córcega. Si, se dan cuenta lo increíble que somos que cada día hacemos más de mil tuits por minuto. Nos felicito, 3piojito a ristmopit.twitter.com barra ispsismo bpr2 a rmnd a rtm.arroba a rmn de Aris Temo. 25 de enero de 2019 Ante esto los seguidores de la pareja adolescente hicieron tendencia para que no se interrumpiera el beso, situación que otra vez quedó en los sueños del fandom. Los Aris Temo son la pareja gay de esta telenovela que se transmite por las estrellas. Durante la segunda temporada ambos papeles han descubierto su sexualidad y amor hacia el otro como crecen día a día. Aunque el beso no se llevó a cabo. El capítulo trató sobre lo especial que debe ser un primer beso y como Aris y Temo buscarán un momento oportuno para demostrarse más su amor. ¿Qué seguirá en la historia de los Aris Temo? Cuando veremos un beso entre Aris y Temo, te dejamos lo más ferano a un beso que se ha visto hasta el momento en la historia de Aris Temo. Como que se traen muchas ganas. Ya besense en corto, antes que otra tontería los interrumpa x de la tensión está cañona. Colores A R I S T M Aris Temo Fans Arroba Aris Temo Fans Quiero que mi primer beso de amor real sea contigo. Colores A R I S T M O P Twitter.com Barra 4 P G C B I S R 7 P Emiliaco 24 séptimos Arroba Aris Temo 247 22 de enero de 2019 A Te salió sangre Sí, es normal si W E E Es pinche normal que te sangre la nariz antes del pinche B S O C O L O R S A R I S T M O P Punto Twitter.com Barra 5 Z 9 A D U P T U B 6 Aris Temo Arroba Aris Temo Barra Baja Humor 22 de enero de 2019 Se me bajó la presión bien culero pero se los perdono porque son lo más tierno y perfecto del mundo Colores A R I S T M O P Punto Twitter.com Barra 6 R A U R 7 D Arroba Aris Temo 22 de enero de 2019 Me pregunto que cosa los interrumpirá aquí. Seguro un sismo o el fin del mundo Colores A R I S T M O P Punto Twitter.com Barra C B I F E T M 5 A U E Temo Suabacito Arroba Atemosaurio Barra Baja 22 de enero de 2019 A Barra Baja Barra Baja Chau Barra Baja